Bueno, estamos acá en Radio Splash con Patricia Echegoyen. Muy bienvenida a Radio Splash. Bueno, gracias. ¿Vos desde cuándo te empezaste a interesar por la actuación? O sea, ¿de chica tenías algún referente o alguien? Sí, desde los 15 años más o menos. No, fui a ver una obra de teatro y me gustó y dije, yo quiero hacer esto. Tienes ahora trabajado en Radio Galicón y bueno, me frayó tanto que dije, digo, quiero estudiar actuación y quiero dedicarme a eso. Entonces, bueno, empecé a estudiar teatro a los 15 años de Mar del Plata. Y vos, por ejemplo, para este año, ¿tenés algún proyecto en cuanto a lo laboral o todavía no? Yo estoy en este momento con Tok Tok, estamos en Carlos Paz. Es una temporada muy exitosa. Terminamos ahora el 9 de Marzo y retomamos para Semana Santa. Empezamos, arrancamos acá de nuevo en Carlos Paz y arrancamos en la gira por todo el país. Todo el año. Así que empecé, veo, tenemos todo el año en la gira por todo el país. Y bueno, vos también, además de ser actriz, me imagino que te debe gustar algo más, aparte de esa profesión. ¿Hay algo que fuera de lo laboral por ahí te guste, como pasatiempo, como algo? Eh, a ver, que me gusten. Sí, me gustan las actividades manuales, me gusta dibujar, son muy habilidasas con las manos y hago cosas así, manualidades. Me gusta que yo dibujo alfombras o alfombras. Me gusta mucho la decoración. Bueno, eso es como mi hobby. Y, nada, después de estar con mi hija, y en familia, y tengo una perra, y nada. Me gusta estar en familia, ¿no? O sea, la profesión te roba tanto tiempo que uno cuando puede dedicarle a la familia, venido sea. Y, por ejemplo, el tema de la fama, por ahí, no solo el hecho de ser conocida, sino, por ejemplo, ir a la calle y que alguien te diga que te vio en un programa. O sea, ¿cómo lo tomas eso? ¿Te parece que está bueno o lo tomas más como una contra? Mirá, ya estoy acostumbrada, hace muchos años que trabajó, entonces, me cumplí 34 años de profesión. Y, ya estoy acostumbrada, mi hija también, en principio, mi hija de Zona Barrar, o, este, o, alguien me saludaba y me preguntaba de dónde lo conocés. Y le dije, hasta que entendió que la gente me saludaba, porque sí, porque me conocía de la tele. Igual ahora, hasta que un programa es exitoso, no es tanto, que sé yo, cuando estás en un programa con mucho rating, es más fuerte lo que pasa en el taller. Sí, pero, o sea, ahora puedo parciar, puedo dar un shopping, tranquila, acá me saludan, pero está todo bien, no hay el acoso de la gente. Sí, a veces, cuando se mete mucho en tu vida privada o cuando se invade mucho, ahí sí, bueno, está bueno. Entonces, por suerte, uno puede mantener un cierto estilo de, digamos, de conjugar la profesión y mantener tu vida privada al margen, ¿no? Claro. Que no es imposible, cuesta, pero se puede. Y vos, por ejemplo, en la tele o en alguna obra de teatro, en algo que, algún proyecto que hayas hecho vos, ¿tenés algún personaje particular que a vos por ahí en lo personal o por ahí para el público haya trascendido? O sea, que te haya gustado, ¿no? Sí, también, el más importante fue Ángela, en buen amor a vos. Y fue impresionante lo que pasó, impresionante lo que pasó con este personaje, lo que creció y lo que pasó con la calle, con las mujeres, con los hombres. Y fue muy fuerte, bueno, me gané Martín Fierro, no sé, fue un personaje que amé mucho, me divertí mucho y me dio mucho placer hacer, mucho. Y bueno, ya que me nombrás esto también de que trabajaste en ese elenco de Por Amor a Vos, ¿hay algún actor o actriz con el que ya hayas trabajado, por ejemplo, que volverías de nuevo a trabajar si te surge otra propuesta? Bueno, yo, sí, con muchos, con Valdo Alamor trabajaste muy bien, con Corrado también, con Bermúdez trabajaste muy bien, con Miguel Ángel Rodríguez, y ya Miguel Ángel Rodríguez, trabajamos varias cosas juntas y lo quiero mucho, y nos estendemos muy bien laburando. Con Jorge Suárez también, fue un placer trabajar. Y después con mujeres, con Gabriela Sari, que era amiga, con quien más así de mujeres que haya trabajado, con la Piquio, con la María Piquio, que me encantó trabajar, bueno, con muchas, con muchos, solo ahora no se me vienen a la mente, pero con Norma Leandro fue un placer también trabajar. Con Ricardo Darín trabajaste muy bien también, en teatro y televisión. Y bueno, con muchos, pero sí, tengo los mejores recuerdos. Pero hay uno de los últimos así, que más recuerdo que amé como un equipo, fue con Miguel, con Miguel Ángel Rodríguez. Ah, y por ejemplo, no sé, alguien que no hayas trabajado ahí sí, que por ejemplo admires a nivel laboral, digamos. Algún actor con el que no hayas trabajado. Por ejemplo, Rodríguez de la Sarna, y no laburé nunca. Lo conozco, pero nunca laburé, me encantaría laburar. Con Germán Palacio, que no laburé, lo conozco y nunca laburé, me encantaría laburar. Con Peretti, Julio Chávez me gustaría trabajar. Hay muchos que no trabajé nunca, y que me gustan como actores. Fernán Miras, me encanta. Y bueno, yo también a la gente acá que entrevisto en la radio, me gusta siempre preguntarles si me podrían dar algún consejo, teniendo en cuenta que tengo 13 años, y que me encanta todo lo que tiene que ver con la radio. ¿Y vos dónde tenés la radio? ¿Dónde tenés la radio? En realidad, la radio la hago desde mi casa, con un micrófono, la hago todo por internet. Perfecto. Y no, yo te diría que sigas adelante, que siempre uno tiene una meta, un propósito, un objetivo, y está bueno y trabaja en pos de eso, lo logra, siempre los sueños. Muchísimas gracias por los comentarios y también por la buena onda, y también, bueno, por habernos dado el tiempo, ¿no? Bueno, de nada, de nada, un beso grande y suerte. Gracias. Bueno, estamos acá en Radio Splash con Patricia Echegoyen, muy bienvenida a Radio Splash. Bueno, gracias. ¿Vos desde cuándo te empezaste a interesar por la actuación, o sea, de chica, tenías algún referente o alguien? Sí, desde los 15 años, más o menos. No, porque para una obra de teatro me gustó, y dije, yo quiero hacer eso. Tienes ahora trabajado en Radio de Alcón, y bueno, me frayó tanto que dije, digo, quiero estudiar actuación y quiero dedicarme a eso, entonces, bueno, empecé a estudiar teatro a los 15 años de Mar del Plata, mi ciudad. Y vos, por ejemplo, para este año, ¿tenés algún proyecto en cuanto a lo laboral, o todavía no? Yo estoy en este momento con Tok Tok, estamos en Carlos Paz, es una temporada muy exitosa, terminamos ahora el 9 de Marzo, y retomamos para Semana Santa, y empezamos, arrancamos acá de nuevo en Carlos Paz, y arrancamos una gira por todo el país. Así que empecé, pero, tenemos todo el año, gira por todo el país. Y bueno, vos también, además de ser actriz, me imagino que te debe gustar algo más, aparte de esa profesión, ¿hay algo que fuera de lo laboral, por ahí, te guste, como pasatiempo, como algo? Eh, a ver, que me gusten, sí, me gustan las actividades manuales, me gusta dibujar, son muy habilidades, saco las manos y hago cosas así, manualidades, me gusta dibujo, dibujo, alfombras, hago alfombras, me gusta mucho la decoración, este, bueno, es como mi hobby. Y, este, nada, después de estar con mi hija, y en familia, y tengo una perra, y nada, me gusta estar en familia, ¿no? La profesión te roba tanto tiempo que, uno cuando puede dedicar a la familia, venido sea. Y, por ejemplo, el tema de, de la fama, por ahí, no, el, no solo el hecho de ser conocida, sino, por ejemplo, ir a la calle y que alguien te diga que, que te vio en un programa, o sea, ¿cómo, cómo lo tomás eso? ¿Te, te parece que está bueno o lo tomás más como una contra? Mirá, ya estoy acostumbrada, hace muchos años que trabajo, yo, no sé, voy a cumplir 34 años de profesión, y, ya estoy acostumbrada, mi hija también, en principio a mi hija, de, 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 de Zona Barraro, o, este, o, alguien me saludaba y me preguntaba, ¿de dónde lo conocés? Y le dije, ¿estás que entendió que la gente me saludaba? Porque sí, porque me conocía de la tele. Igual ahora, ¿cómo es tanto, cómo es tanto, cómo es tanto, un programa así exitoso, no es tanto, porque, que sé yo, cuando estás en un programa con mucho rating, es más fuerte lo que pasa en el caso. Pero, o sea, ahora puedo, puedo pasear, puedo ir en un shopping, tranquila, acá me saludan, pero está todo bien, no hay, el acoso de la gente. Sí, a veces, cuando se mete mucho en tu vida privada, o cuando se invade mucho, ahí sí, bueno, está bueno. Pero, por suerte, uno puede mantener un cierto, cierto estilo de, digamos, de conjugar la profesión, y mantener tu vida privada al margen, ¿no? Claro. Que no es imposible, cuesta, pero se puede. Y vos, por ejemplo, en la tele, o en alguna obra de teatro, en algo que, algún proyecto que hayas hecho vos, ¿tenés algún personaje particular que a vos, por ahí, en lo personal, o por ahí para el público, haya trascendido? O sea, que te haya gustado, ¿no? Sí, también el más importante fue Ángela, en buen amor a vos. Y fue impresionante lo que pasó, impresionante lo que pasó con este personaje, lo que creció, y lo que pasó con la calle, con las mujeres, con los hombres. Y fue muy fuerte, bueno, me gané Martín Fierro, no sé, fue un personaje que amé mucho, me divertí mucho y me dio mucho placer hacer, mucho. Y, bueno, ya que me nombrás esto, también, de que trabajaste en ese elenco de Por Amor a Vos, ¿hay algún actor o actriz con el que ya hayas trabajado, por ejemplo, que volverías de nuevo a trabajar si te surge otra propuesta? Bueno, yo, sí, con muchos, con Valdo Lampor trabajé muy bien, con Corrado también, con Bermúdez trabajé muy bien, con Miguel Ángel Rodríguez, y ya Miguel Ángel Rodríguez, trabajamos varias cosas juntas, y lo quiero mucho, y nos estendemos muy bien laburando. Con Jorge Suárez, también, fue un placer trabajar. Y después con mujeres, con Gabriela Sari, que era amiga, con quien más, así, de mujeres que haya trabajado, con la Piquio, con la María Piquio, que me encantó trabajar. Bueno, con muchas, con muchos, ahora no se me vienen a la mente, pero, este, con Norma Leandro fue un placer también trabajar. Con Ricardo Darín trabajé muy bien también, en teatro y televisión. Y, bueno, con muchos, pero, pero sí, tengo los mejores recuerdos. Pero hay uno de los últimos, así, como, que más recuerdo que armé como un equipo, fue con Miguel, con Miguel Ángel Rodríguez. Ah, y, por ejemplo, no sé, alguien que no hayas trabajado ahí, sí, que, por ejemplo, admires a nivel, eh, laboral, digamos, algún actor con el que no hayas trabajado. Y no laburé nunca. Lo conozco, pero nunca laburé, me encantaría laburar. Eh, con Germán Palacio, que no laburé, lo conozco y nunca laburé, me encantaría laburar. Eh, eh, con Peretti, eh, Julio Chávez, me gustaría laburar. Eh, hay muchos que no trabajé nunca, y que me gustan como actores. Sí. Eh, Fernández Miraz, me encanta. Y, y bueno, yo también, a la gente acá que entrevisto en la radio, me gusta siempre preguntarles si me podrían dar algún consejo, teniendo en cuenta que, que tengo 13 años, y que me encanta todo lo que tiene que ver con la radio. Sí. ¿Y vos dónde, dónde tenés la radio? ¿Dónde tenés la radio? En realidad, la radio la hago desde mi casa, con, con un micrófono, la hago todo por internet. Sí. Perfecto. Y no, yo te diría que sigas adelante, que siempre, uno tiene una meta, un propósito, un objetivo, y está bueno, y trabaja en pos de eso, lo logra, siempre los sueños, este, eh, yo soy, a mí se me cumple, o sea que, que, que tal. Este, eh, eh, cuando uno se pone, propone hacer, tiene algo claro en la vida, lo puede lograr. Y que sigas adelante, que pongas todo tu empeño, que lo vas a lograr, y vas a tener, una gran radio, y vas a tener, vas a tener mucho gusto lo tuyo. Muchísimas gracias, por, por los comentarios, y también por la buena onda, y también, bueno, por habernos dado el tiempo, ¿no? Bueno, de nada, de nada, un beso grande, y parte. Gracias.